Dos minutos y medio, ya casi tres de la primera parte, cero para Nacional, cero para el Montevideo Wanderers. Va a rematar este tiro de esquina Gabriel Neves con el número ocho y van los grandotes. Subió Corujo, subió Marichal, subió Matías Laborda en el área, Bergesio, también Cantera, se mete Píriz. Tiene gente grande el bolso, eh. Busca por la azotea, le pega Neves, insisto. Punta derecha, guardamos por la autorización de Jimmy Álvarez. Ahí llega el envío de Neves, el abadito, cabezazo. ¡Bol! ¡Bol! Bergesio, asesino. ¡Bol! De Nacional, Gonzalo Bergesio, ¿quién va a ser? No tiene sentido ya, eh. No hay adjetivos. Tres minutos y medio, córner para el bolso, ejecuta Neves. Se desmarca el capitán, cabezazo, gol de Nacional, Bergesio. Nacional 1, Juan Tercero. Ber para creer, ber para entender, ber para analizar, ber para la historia, Bergesio. Es imponente lo de este tipo, gana cuando quiere, gana donde quiere. Yo insisto en esto, no festeja los goles. Hace tantos que ya ni lo festeja, prefiere guardar las energías y seguir adelante para ver si puede hacer más goles. Una cifra ya en el equipo bolso que es verdaderamente una cosa de locos, es muy pocas temporadas y claro, lo dijimos en el arranque, Wanders erró un gol hecho. Nacional la mandó a guardar. Golazo de Cololo. Se vino el queque Cristian Almeida a la cancha. Paga con mi dinero Mastercard y participa por uno de los 19 kits para ver esta Colmebol Copa América 2021 con todo mi dinero, usala. Qué buena pelota, tres dedos de Neves para que corra Tresa y se va, se mete dentro del área Tresa, la mete al medio Cantera, lo robó, al rebote Tresa, lo robó. Offside, 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 offside. El gol que Roca ante era, Oscar. Se fue mano a mano, lo trabaron, ya no estaba ni de arroba rena, la pelota pegó en el zaguero que fue a trabar, el Nacho de arroba rena después insistió, Tresa terminó definiendo pero ya estaba adelantado. Sí, a ver, son goles que no se pueden arreglar, lo mismo que dijimos para el de Wanders en el arranque del partido y lo mismo hay que decir en este, ¿no? Qué pase de Neves, ¿eh? El pase de Neves es notable, después el que participa es Tresa, queda solo Cantera, porque la verdad que queda solo. Después está bien cobrada la posición adelantada, ¿eh? Después está bien cobrada la posición adelantada, pero digo, lo que no puede pasar es que Cantera erre ese gol. No, no puede suceder. Obviamente que desde acá es más... ¿Penal? ¿Penal para Nacional? ¿Penal para Nacional? Bueno, a ver, lo único que puede haber cobrado es Penal contra Cantera cuando suelta la pelota. Contra Cantera de Arroba rena. ¡Pah! ¿Le dejo unas dudas? A mí también. A mí también. ¡Pah! ¿Le dejo unas dudas? A mí no me pareció. A mí no me pareció. Relatalo y después lo vemos. Hay penal para Nacional, le va a pegar Gonzalo Bergesio a esta pelota. ¡Llega Bergesio! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Otra vez el goleador. Otra vez Gonzalo Bergesio. Esta vez de tiro penal. Pelota fuerte. Pelota fuerte. A un costado de Arroba rena. El otro Nacional 2. Wander 0 en casi 8 minutos del segundo tiempo. Bueno, no te falla con la cabeza. Generalmente no te falla la definición. Y habitualmente tampoco fallan los penales. Hablo de Bergesio que genera otro golpe durísimo en el partido. Es decir, pegan momentos claves. Cuando recién arrancaba el partido, cuando recién arranca el segundo tiempo, la manda a guardar, pone diferencia de dos goles. Y eso ya es muy difícil de absorber para Wander. ¡Golazo! ¡Gololo! A manos el Keke Cristian Almeida para reponer 70 y medio de fútbol. Quedan 19 y medio más descuentos para el final. Almeida largo para Bergesio. Buscó conectar con Cantera. No fue bueno el pase. Lo tiene Wanderers. Problemas de audición. Se terminaron con Audical. Audical. Soluciones auditivas para todas las edades con garantía de punida. Aguantame, Gianni. Mirá la pelota que perdió Wanderers. Treza lo tiene. De Arroa Barrera el rebote. ¡Gol! ¡Para un poco! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cuántos más vas a hacer? ¡Gol! Desquiciado Gonzalo Bergesio. Corrida de Alfonso Treza tras la pérdida del Montemirio Wander. Si en velocidad no le ganás, Alfonso. Prendió el turbo. Metió el nitro. Se sacó de arriba fácil. Y la torre mano a mano con de Arroa Barrera. Definió mal. Atajó el arquero. Pero está Bergesio siempre. La empujó y es gol de Nacional. Nacional 3. Wander 0. Bergesio es gol. No tenés derecho, Gonzalo. No tenés derecho a ponerle la hora tan alta al resto de los nueves del país. No tenés derecho porque se van a quedar sin laburo. No tenés derecho porque en definitiva son colegas tuyos y le estás haciendo la vida imposible. Está intratable. Es imposible de parar este animal porque además hay un mérito enorme. Treza que tiene un cuete, metió una carrera de un tipo explosivo y es verdad, venía de atrás. Pero venía Bergesio. Acompañaba a Bergesio. Y por eso esa pelota termina en gol. Porque falla el futbolista Treza, pero venía de atrás Bergesio. Le quedó servidita cuando a Bergesio le queda servidita. Sacá del medio. No hay vuelta. Y Treza, cuando aprenda a definir mejor, le quedan tres minutos a Nacional. ¡Golazo de Cololo! Está robadísimo, loco.